¡Hola, mi amigo! ¡Mira un tiempo y escucha! Lo primero que tienes que saber es que sencillamente el modo historia nos va a llevar a él, o sea que no tiene mucho misterio, pero eso sí, hasta el nivel 49 de tu personaje, en un principio, esto puede cambiar con la salida del juego, pero en un principio en torno a ese nivel se podrá desbloquear, pero además tenemos también que haber sobrepasado al menos un Challenge Rift, una falla de desafío, al menos de nivel 10. Cosas que no son muy complicadas y que ya digo que el propio desarrollo de la partida, el propio desarrollo de tu juego, va a llevarte a desbloquear este legado de los Horadrim. Bien, lo primero de todo, bueno, es que vais a ver que aparece un obelisco en la sala en la que vamos a entrar, por cierto, la ubicación de este legado de los Horadrim es una sala que está en Westmarch, en el patio del palacio, no tiene pérdidas, un lugar típico del juego, y bueno, veremos un obelisco como este dibujo conceptual, pero que bueno, realmente in-game lo veremos de esta manera, lugar en el cual colocaremos una serie de vessels, vasijas, no sé cómo va a ser la traducción exacta, porque realmente no parecen vasijas, sino que parecen ni vasos, vasijas, no, no, parece algo así como una especie de una joya o algo por el estilo, ahora lo veremos en las imágenes más adelante, ahí podemos verlo ya en una partida real, con, bueno, el shrine, o sea, ese obelisco, digamos, que podríamos, en el que colocaremos esas vessels, esas joyas que vamos a encontrar por todo el juego. Vale, vamos a hablar de las vessels, de esas, no sé la traducción en español todavía, porque como digo, nos faltan muy poquitos días para la serie del juego, y la oficial, o sea, todavía no es la traducción oficial la que tenemos a nuestra disposición, pero vamos, esta sería también in-game, y ahí tenemos la ubicación en el mapa de este legado de los Horadrim, donde lo vamos a encontrar, la puerta que se abre, podéis ver ahí arriba a la derecha, pues esa estatua donde, digamos, encontraremos el legado de los Horadrim. Bien, una vez que entramos, vamos a recorrer unos pasillos, en los cuales tendremos, encontraremos una serie de monstruos que tendremos que derrotar, no es la parte complicada, no es lo más importante de todo este asunto, y conseguiremos estas aspirants keys, o sea, estas llaves de aspirante, o sea, la traducción al español, supongo, ya sabéis que todo el tema de la traducción del inglés al español, de momento, hasta que no salga en español oficialmente, no puedo daros mucha más información. Bien, pues estas llaves de aspirante se pueden conseguir de muchas maneras dentro del juego, completando misiones diarias, completando partes del pase de batalla, completando la historia, son fáciles de conseguir estas, bueno, fáciles, se consiguen de muchas maneras, no son fáciles de conseguir, porque se consiguen muy poquitas en determinados aspectos del juego, pero se van consiguiendo, y entonces, una vez pasamos estos pasillos, llegamos a los aspirants grounds, que son cuatro salas, dentro de cada una de las cuales hay cinco cofres. Bien, esas cuatro salas con cinco cofres, cada una de ellas, nos van a dar acceso a una serie de recompensas muy valiosas, que nos van a permitir mejorar esos vessels, esas vasijas que os comentaba antes, que ahora veremos exactamente la imagen concreta. Aquí de todas maneras, esta imagen, uy, perdónadme, me he pasado hacia adelante cuando lo que quería era reducir un poquito el tamaño, para que veáis aquí justo encima de mí exactamente el aspecto de uno de esos cofres. La última sala tiene un cofre adicional. Bien, el primer cofre de estas salas se puede abrir de forma gratuita, sin gastar recursos, y por cierto, la primera sala, que tiene sus cinco cofres, hay que completarla entera para poder pasar a la segunda sala, en la cual el primer cofre es gratis, pero luego los demás cofres nos piden, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden llaves de aspirante, cada vez más y más, una mayor cantidad de llaves, para ir abriendo el siguiente cofre. El primer cofre, como digo, de la primera sala, pues es gratis. El segundo cofre de la primera sala lo vamos a poder abrir inmediatamente, porque pide muy poquitas llaves, pero a partir de ahí el trabajo que nos va a requerir ir abriendo el resto de cofres va a ser bastante grande. Las llaves se pueden conseguir mediante pago in-game, y diréis, pues vaya desastre, pero resulta, al menos con lo que sabemos hasta ahora de la beta, que el coste en dinero es exorbitante en comparación con la dificultad de conseguir estas llaves jugando, así que realmente no va a merecer la pena. Es una cosa que se va a conseguir más fácilmente simplemente jugando, echando un ratito. Abrir esos cofres simplemente con un poquito de esfuerzo jugando se va a conseguir mucho más fácil que metiendo dinero en el juego, así que bueno. Dentro de lo que es pay to win, alguien podrá meter el dinero y tenerlo lo antes posible y tal, pero sinceramente no le va a rentar, no le va a merecer la pena, lo cual es un pequeño salvavidas, ¿no? Bien, luego la cuarta sala, como digo, tiene un cofre adicional cuando la terminemos de abrir. Vale, veis, aquí está precisamente el primer cofre, ¿no? Que lo puedes abrir gratuitamente, clicas, se abre y veremos unas recompensas como estas, una serie de cooling stones en inglés, cooling stones, piedras de matanza, piedras de masacre, no sé cómo las van a llamar, hay diferentes tipos, verde, azul, roja y tal, y sirven para mejorar nuestros vessels, nuestras vasijas. No sé cuál es la traducción exacta, ahora lo vamos a ver en la imagen para que me digáis si esa palabra vessel, que en principio en español significa vasija, se corresponde con la imagen que vamos a ver. Bueno, todas estas recompensas se van a utilizar para mejorar esos vessels. Esos vessels que se recogen en diferentes ubicaciones de todo el juego, haré un vídeo sobre ello, haré un vídeo sobre una guía, sobre dónde se puede conseguir cada una de las vessels, pero yo lo haré in-game. Entonces, bueno, ya sabéis que el 2 de junio cuando salga el juego voy a estar en directo jugándolo casi seguro, ya os daré la información en el próximo vídeo de cómo, dónde y cuándo me podréis ver en directo para ver cómo consigo todas estas cosas in-game, porque el primer día voy a estar a tope. Ya sabéis que empieza a las 7 de la tarde, hora de España, UTC más 2, sería el horario oficial de lanzamiento del juego. Y bueno, como digo, sirve para mejorar esas vessels. Esas vessels las pones en el obelisco y en el obelisco verás las bonificaciones que te dan. Cada una da un tipo de bonificación distinta. Bueno, vamos a verlo mejor aquí. Aquí es donde vemos el legado de los Horadrim. ¿De acuerdo? Aquí veis que hay una serie de piedras, creo que son 10 en total. Al menos durante la beta eran 10. Supongo que durante la salida del juego también serán 10. Y son estas, ¿veis? Aquí pone, pues yo qué sé, esto lo llama vessel, como podéis ver aquí, vessel. Esta, este objeto, que yo entiendo que es una joya o algo por el estilo, no es una vasija en ningún caso. Y la traducción debería ser esa vasija, pero es que visualmente no lo parece. No sé si tiene alguna traducción vessel que pueda significar joya o amuleto o algo por el estilo, que sería más acorde a la imagen que estamos viendo. Bueno, lo importante. Aquí vemos una vessel en particular que está ya a nivel 2. Ya la han subido a nivel 2. ¿Cómo la han subido a nivel 2? Lo acabo de comentar. Con estas piedras, ¿de acuerdo? Estas piedras que obtienes salir abriendo cofres. O sea, que va todo, es todo muy endogámico, ¿no? O sea, tienes que conseguir llaves para abrir cofres. Y abres cofres para conseguir estos recursos. Y estos recursos los usas para mejorar esas vessels. O sea, es todo muy, digamos, muy sinérgico y muy relacionado entre sí, ¿no? Bueno, pues esta en particular a nivel 2 lo que te da es más 36 de armadura. Y cuando la subas a nivel 3, pues más 54 de armadura. Y cuesta, mira, aquí se ve, que no me he dado cuenta, 30 gemas de las verdes. 30 piedras de esas verdes que te dan de recompensas. Esas piedras, Calen Stones, en español no sé cómo las llamarán. Ojalá salga ya el juego en español para poder deciros bien todas las traducciones en cuanto esté en español. Ya no volveréis a oírme decir jamás la palabra vessel o la palabra legacy of the horror dream. No oiréis decirlo todo ya en español porque creo que va a ser lo mejor, más cómodo para todos. Y dices, ay, es que yo veo contenido en inglés. Entonces eso también me tira un poquito para atrás para decirlo todo en español. Pero sinceramente la mayoría de jugadores va a jugar a esto íntegramente, 100% en español. La mayoría. Ya sé que los más hardcore, los más arraigados jugadores de diablo, muchos lo veréis en inglés o lo jugaréis incluso en inglés. Pero al ser un juego para dispositivos móviles va a tener un contenido casual, va a tener un objetivo, un público objetivo muy casual supongo en general. Y el 90% de la gente lo va a jugar únicamente en español. ¿Me entendéis, no? Quiero que me entendáis sobre todo lo que quiero decir. Bueno, pues cada una de las piedras da tipos de bonificaciones. Pues esta da armadura. Hay otra que da penetración de armadura. Otra que da vida, resistencias, daño, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, según vas encontrando estas vessels, las vas poniendo aquí en el obelisco, en el Legacy of the Oladrim, el legado de los Oladrim, y vas mejorando. Mira, aquí además se ven los recursos que ya tiene este jugador que ha estado jugando durante la beta, a la cual yo desgraciadamente no tuve acceso. Por eso creo que voy a pillar con aún más ganas el 2 de junio cuando salga este juego el Diablo Immortal, ¿no? Bueno, pues aquí podemos ver, te digo, toda la idea de en qué consiste todo el funcionamiento y las mecánicas de Legacy of the Oladrim. Como vengo diciendo en los días previos, a mí lo que me da la sensación de este juego es que tiene una cantidad, de contenido, una cantidad de game, de late game, digamos, que te puedes pasar el modo historia del juego que te va a llevar tiempo, pero es que aún así no has hecho más que empezar a jugar, es el comienzo del juego realmente. Así que, muy bien, pues para los jugadores casuals que van a jugar un poquito el modo historia, incluso algunos se lo terminarán, mucha gente no lo termina. Conocéis estas estadísticas, ¿no? Decían por ahí, hace unos meses, salió una estadística que decían que solo el 15% de los jugadores que compran un juego lo terminan. ¿Vale? Y diréis, ¿pero cómo va a ser posible? Bueno, quizás en el mundo de Diablo, en el mundo de los juegos de PC, sea distinto. Si tú te compras un Diablo y eres un jugador de PC, lo más normal es que ese porcentaje no sea realista. Hablaban de consolas. En el mundillo de las consolas, la gente se compra un videojuego y solamente lo terminan, entero, el 15% de los jugadores. Cosa que no creo que pase aquí, pero vamos, como digo, el juego tiene un modo historia bastante extenso, con lo cual van a suplir todas las necesidades que tienen los jugadores casuals y los no casuals con ese modo historia relativamente largo. Y luego, una vez que has hecho el modo historia, has desbloqueado el legado de los Holadrim, el infercario, has hecho fallas de desafío, has hecho lo uno, lo otro, tal cual. Ahí es donde empieza el juego para los jugadores más hardcore y más de toda la vida, ¿no? De Diablo, que sabemos que vamos a dedicarle cientos, por no decir miles de horas a este juego. Y es donde, bueno, pues farmear, trabajar, jugar, farmear, jugar, farmear, 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 para llevar tu personaje al más alto nivel, para luego ir al PvP, estar en el mejor clan, conseguir ser un inmortal, conseguir ser de las sombras, luego inmortal, etcétera, etcétera, como ya he explicado en los vídeos previos, ¿no? Realmente es un juego que me está poniendo con mucho hype, realmente, o sea, creo que va a ser muy, muy, muy grande, muy importante. Y bueno, con esto terminamos el resumen del legado de los Holadrim. Al menos, ya digo, unas nociones básicas que tengamos todos de cómo funciona todo esto. De esto sí que haré una guía específica con el lugar donde se ubican cada una de las 10 gemas, pero lo haré in-game, o sea, lo haré jugando las partidas y luego, pues, seguramente en directo lo juegue y luego haré un vídeo específico aquí en YouTube recortando justo el camino para conseguirlas yendo al grano, ¿no? Para que tengáis la información más clara y podáis encontrarlo lo antes posible para poder empezar a levearlas y mejorar vuestro personaje, porque es otra forma, digamos, básicamente, 100% free to play para plantar cara a los jugadores de pago, ¿no? Hay que aprovechar las cosas free to play que nos van a poner over, que nos van a poner por encima de los jugadores de pago que en general son peores jugadores. Sí, va a haber algún buen jugador que va a meter dinero, eso está claro, y eso va a estar en el top más alto, claro, lógicamente. Pero la mayoría de los jugadores de pago, lo sabemos, no son buenos jugadores o no son tan buenos como los tops, los jugadores más fuertes, digamos, de un juego, ¿no? Yo creo que esto a los jugadores más hardcore, más extremos, les va a poner a un nivel cercano, al menos, esperemos, o por encima incluso de la mayoría de los jugadores de pago. Se está hablando mucho del tema de pay to win del juego y yo creo que sí, que va a ser pay to win, como todos los juegos de móvil, pero que vamos a poder plantar cara a los jugadores que no metamos dinero a los que sí. Yo voy a meter dinero, tampoco voy a meter miles de euros o cientos de euros si quieran, pero algo de dinero, hombre, el pase de batalla lo compraré, supongo, porque por poco dinero tienes una bonificación bastante grande. Es un juego gratuito, puedes no meter nada, pero creo que darles 5 euros al mes tampoco me va a suponer una gran pelea. Y a lo mejor algún día me vuelvo loco y compro algunas legendary crests para poder conseguir más gemas legendarias y tal, y tener un poquito mejor el personaje, pero no una locura, nunca voy a meter una locura de dinero en este juego, y además que no lo recomiendo porque una cosa es divertirse, una cosa es pasar el rato y otra cosa es convertirse en un ludopata. Y estos juegos, de hecho, por cierto, no he comentado nada, no he hecho ningún vídeo sobre este tema, pero este juego ha sido prohibido ya en algunos países por el tema de las lootboxes, bueno, básicamente el tema de comprar cosas que son aleatorias, con una recompensa aleatoria, ¿no? Creo que particularmente en Europa, Países Bajos y Bélgica tienen leyes muy fuertes contra este tipo de comportamientos en los videojuegos, y está prohibido el Diablo Immortal, no va a ser lanzado en esos dos países en particular, o sea, para que os fijéis en lo serio que está el tema, por lo menos aquí en Europa, y en algunos otros países también es así el caso. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente, hasta luego.